Bienvenidos, bienvenidas al podcast de OncoloGym, el podcast donde hablamos de ejercicio, salud y cáncer. 3, 2, 1, ¡empezamos! Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más del podcast de OncoloGym. En esta ocasión tenemos a un invitado, podríamos decir, a un muy buen amigo nuestro, tenemos a Santi Lievana, con muchísima experiencia en el sector de fitness, formador y con otra faceta, la de humorista. Señor Santi Lievana, bienvenido al podcast de OncoloGym. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Como siempre y como decíamos antes, un placer y encantadísimo y más con los nombres que estáis teniendo, bueno, haremos lo que podamos en este caso. Me siento Hazar al lado de Benzema, con los que me han dicho que han pasado por aquí, pero bueno, Hazar también está, quizá hay Hazar con un buen traspaso, por lo tanto no me voy a quejar. Tú eres uno de los grandes porque yo siempre, cuando hablamos con profesionales del sector, de los primeros nombres que me sale es el de Santi Lievana, que si me permite Santi, cuando estaba dando las clases ahí en el Olympic, en Palma de Mallorca, se me quedó una imagen tuya grabada y es entrenando encima de la elíptica y leyendo papers. Es una imagen tuya que se me quedó muy grabada y eso no se lo he visto hacer a nadie nada más que a ti. Pero eso no decimos que sea bueno o no. Lo que pasa es que, mira, precisamente cuando tienes que estar con un par de cosas, el problema es cuando se te solapa las funciones, ¿no? Las funciones no las funciones de teatro, de comedia, sino que se te solapa un trabajo como entrenador o sobre todo gestión de centro en los últimos años, con la de profe, con la de formador, con la de cómic. En este caso, a ver, es verdad que hay muchas referencias, sobre todo a nivel local como profe, pero no nos vamos a engañar. Es porque yo como trabajo muy en iniciación en cosas como muy transversales, claro, a nivel profundizar no tengo una alta especialización realmente en casi nada. Bueno, hay cosas de obesidad que además podemos comentar porque van muy de la mano, pero sí que es como, yo digo, conocimientos de concurso de la tele, ¿no? Es como cuando, no el de pasapalabra porque es otra cosa, ni el de la ruta a la suerte, pero el de saber y ganar. Entonces sí que da una referencia que igual, incluso honestamente, y no lo digo por falsa humildad, es parecer que sea más de lo que sabes en realidad. Y mucho palito, como puedes ver. Nosotros te tenemos mucho en consideración y siempre lo digo, de las personas más inteligentes que he conocido ha sido este señor. Y te lo digo aquí abiertamente en el podcast, Santi, para que te sonrojes un poco. Porque es capaz de leer papers sin caerse de la eléctrica. Por lo tanto, eso indica como una percepción espacial, ¿vale? Déjate de propias excepciones y derechos, efectivamente. Santi, pues, para meternos un poquito en faena y que la gente vaya conociéndote un poquito más, quién es Santi y qué es estos contrastes, ¿no? De formador, humorista... A ver, yo hay una cosa que tampoco, porque luego siempre me enrollo hablando... Pero es una cosa que ya con 45 años he tenido el tiempo de hacer muchas cosas en la vida. Eso también es importante. Yo creo que hay algo que justifica todo esto que estamos diciendo, que parece como un montón de versatilidad, pero tú lo has vivido, tú has conocido el gimnasio donde he estado 21 años, también has trabajado en centros muy parecidos. ¿Qué pasa? Que esas características, precisamente, de una instalación pequeña, donde tienes que hacer muchas funciones, te obliga a tener una versatilidad. Eso, por un lado, ¿no? Es supervivencia de una instalación pequeña, comparado con igual ciertos sitios, como es vuestro caso ahora trabajando, que hay una especialización, ¿no? Que es totalmente lo opuesto. Y luego, por otro lado, a ver, ya que decimos que se lleva tantos años, yo creo que hay una cosa, incluso en tratamientos, para cualquier perfil, ahora tanto que se habla de salud mental, que estará muy relacionado también con los tratamientos, lógicamente, porque ahí hay un tema de ansiedad y depresión, es el no perder la inquietud por cosas. Entonces, yo creo que hay épocas. Si entras, si entras en un gimnasio, tienes tu inquietud por las clases colectivas, yo estaba hablando hace unos días, empezábamos con el Body Combat en cassette. O sea, yo el Body Combat 1, lo subía a una compañera, como en el story de Instagram, vamos a hacer esto, jajaja. Digo, tía, yo esto lo he hecho. Yo esto lo he hecho. Una compañera de, bueno, de un gimnasio profundo, Sandra, que igual has coincidido alguna vez, poniendo el Body Combat 1. Tienes una época, luego vas más hacia clases coreografías que su época, luego empiezas a cumplir años, te metes más en el entrenamiento personal. Yo, repito, sí que he hecho bastante especialización en obesidad y en alguna cosita más, lógicamente por los años, hasta desembocar en la comedia, que la comedia era una afición, que lo sigue siendo, porque al final, aunque haya cierta infraestructura, no es algo 100% profesional, cosa que estaría muy bien, pero ya no podemos dar con un canto en los dientes, era una inquietud que, lo empezaste de una forma bastante amante en los primeros años y que pasó una cosa en marzo de 2020, que no sé si te suena, hubo una movidita en el mundo. Algo me suena, la verdad. Hubo un problemita que me permitía, además era una cosa bastante curiosa, porque estábamos haciendo la reforma del gimnasio. Y yo me pegué dos meses de pandemia, haciendo un poco de portero y de vigilante y de dar acceso a los pintores, a los albañides, una época solo podían venir dos que eran autónomos, ¿no te acuerdas? Como diez días que solo podía ir autónomo. Yo sí que, como tenía un cargo de gerencia, pues yo iba por la mañana con mi salvoconducto ahí y me tenía que pegar, pues de ocho de la mañana a casi antes de los aplausos, ¿no te acuerdas? Las seis y pico siete. ¿Las ocho? Aplaudían, aplaudían. Yo salía a las ocho a propósito para que me aplaudieran a mí. Claro, tenía muchas horas cuando no tenía, daba alguna clasecita a lo que hacíamos, no todo por directos y demás, pero que tenía muchas horas. ¿Qué pasó? Que por mantenerme activo y por cumplir esas horas ahí, pues coges una inquietud, que esto yo creo que también es un consejo que hay que dar a cualquier persona, aunque no hay que dar consejos, pero bueno, es una experiencia que compartir, el no perder la inquietud por hacer cosas. Totalmente. Y yo sé lo primero, muy poco técnico, pero una persona que esté en un tratamiento post-terapia, aunque va a haber épocas mejores, épocas peores, yo ahí no voy a entrar porque seáis mucho más vosotros que yo, el no perder la inquietud, incluso por empezar cosas nuevas, y además lo habíamos hablado, incluso por repercusión a nivel de que eso genera unas adaptaciones hormonales y genera unos cambios que están más que contrastados. Exacto. Sí, sí, y Santi, ahora que estamos hablando un poquito de temas, vamos profundizando en temas un poquito más técnicos, más relacionados con el ejercicio y el cáncer, los cambios que van generando, claro, a mí me genera, veo a a mi sobrino que él se quiere empezar a dedicar al fitness y ya estamos como todos cuando cuando hacíamos nuestras primeras formaciones oficiales, bien en la universidad, bien sea un grado superior, veo a las formaciones de entrenamiento personal como las que tú das, las que yo he impartido, ¿cómo ves a los futuros profesionales del fitness? A ver, vamos para allá, ¿qué edad tiene tu sobrino? Mi sobrino todavía no está en edad laboral, ahora es de aquellos que tienen una idea diferente cada hora. Vale, me encantaría que se haya dicho que tiene siete años, ¿no? Yo tengo uno de veinte que está en tercero de carrera, lo que hace en matemática. Es que también, me imagino que por lo que me dices tu sobrino en marzo, con veinte años, yo te lo digo porque lo veo con una genética muy parecida a la mía, aunque a la vista no lo parezca, con veinte años estás pensando en levantar doscientos kilos en pesos. Eso es. Y ya está. Y muchas veces y cuando tenemos yo que tengo ya cuarenta y pico o treinta y pico como podéis tener vosotros, a veces yo creo que también es un error juzgar los veinte años de alguien desde nuestros cuarenta y cinco en vez de desde nuestros veinte. Totalmente cierto. Yo me pegué, además voy a, hago así, perdona, porque es que yo estoy en una calle de Palma que es General Riera y el instituto estaba en la Plaza del Tubo, ¿vale? Para el que sea de Mallorca, estoy a tres que iré en mi instituto, por eso hago aquí, porque es que hago así y ahí está mi instituto. Yo me pedí de los dieciocho años a los veintitrés que no tenía claro lo que quería hacer. Y a los veintitrés empecé a encajar con las clases dirigidas, que además no tienen nada que ver. Entonces, también esto hay que entenderlo. Yo, igual peco de optimista, pero creo que hay una evolución. Lo que pasa es que hay una polarización. Esto lo hablábamos precisamente en redes sociales hoy. Oncology hace quince años no existía. Exacto. Ni hace diez. Tres plantes son soles muy cerquita de lo vuestro, no es exactamente lo mismo, trasplantes de riñón, etcétera, pero tres plantes hace quince años no existían. Perdón, esto es la hostia. Que haya gente que sea capaz de unos tratamientos que hace quince años eran aguanta en la cama y a ver si salimos de esta. Era eso. Hace quince años lamentablemente había muy poquitos conocimientos y quince años era nada. O sea, quince años yo no me he enterado los últimos quince años. De la pandemia han pasado tres y medio. Eso es la leche. Es verdad. Bueno, y ya no hablamos de salud de espalda, de osteoporosis. Muchas veces, por ejemplo, pues eso, gente que está pasando, repito, un tratamiento de una terapia o un proceso oncológico, pues tiene una edad y al final hay como una concomitancia de osteoporosis, de artrosis, de artritis, porque lógicamente hay casos, pero tampoco es lo habitual que tengan veinte años. Es que encima hay que lidiar con lo que ya tenían de otras cosas. es que ahora, por fin, yo tengo una clienta de sesenta y siete años con una osteoporosis medianamente, no vamos a decir muy avanzada, pero ya tiene cierto desarrollo, que por fin en 2023 el traumatólogo la está mandando a entrenar fuerza en gimnasia. Yo creo que aquí es importante destacar de que para ralentizar el progreso de la osteoporosis o incluso en algunos casos revertirla, el entrenamiento de fuerza, los impactos controlados son fundamentales para ello. No nos lo va a curar la famosa natación, ¿eh, Santi? No, no, y repito que es que además aunque toque como muy de refilón, la gente que tiene que trabajar con procesos de oncología, pues los pacientes vienen con más cosas. No es un paciente plenamente sano y que solo tiene un problema de cáncer, ¿no? El cáncer realmente no se habla de cáncer como una enfermedad única, sino que se habla de un complejo de unas 200 enfermedades. Es decir, de hecho, de hecho, yo me parece curioso porque yo sé que el trabajo incluso publicado está más relacionado con obesidad, pero de hecho hay muchas, muchas, de, no decir, la palabra que no sería la patología, pero muchos de los síntomas, muchos de los problemas derivados en cuanto a inflamación celular más tipo crónico, todos estos factores de necrosis tumoral, todas estas historias son muy similares. Y al final todo esto... está más crónica. Claro, claro, claro. Entonces, por eso que hablaba de la concomitancia y además de otros problemas que pueden ser derivados directos o indirectamente, al final lleva a que tiene que haber un proceso de salud sí o sí y que además posteriormente aunque una persona se recupere, se eliminen los tumores, lo que sea, que lógicamente tiene un seguimiento como hemos tenido clientes y clientas en el gimnasio, la actividad física tiene que estar ahí desde el primer día. Desde el primer día. Entonces, hay una cosa que se me hace muy bueno, hay que entender que esto está esparcido y que luego es verdad que te encuentras un gimnasio como hablábamos de que en muchos gimnasios a fecha de hoy el negocio es que la gente no vaya a la gimnasio. Está muy polarizado, hay gimnasios que te venden contratos de 18 meses, de 12, de 24, cadenas porque solo piensan en números. son fondos de inversión y su trabajo es otro. Su trabajo suena muy mal pero aunque monten un gimnasio su trabajo no es la salud de la gente. Su trabajo es que si le llega un capital de dudosa procedencia de 200 millones de euros, esos 200 millones de euros tienen que dar más intereses que tenerlos en el banco. Igual, pues si es de dudosa procedencia, pues en vez de tenerlos debajo de una baldosa o de unas cuantas baldosas, pues lo tengas facturado. Y luego pasa lo que pasa que una persona con un tratamiento de salud tiene que pagar un 21% de IVA. Ahí, de acuerdo. Totalmente cierto. Esto es un drama esto del 21% porque se está tratando el fitness con un IVA que es el de lujo realmente. Claro, cuando un fisioterapeuta está exento de IVA. Exacto, son cosas que son totalmente inexplicables. Y por mucho que la gente diga no, soy entrenado los fisios no se tienen que meter y al revés, pero la fisioterapia y entrenamiento van así. Totalmente, van de la manita. No sabemos en qué punto de la pared, es una escala de grises, cuando acaba la fisioterapia, cuando empieza un tratamiento de, vamos a decir, la adaptación, por decir una palabra intermedia, y cuando se convierte en entrenamiento. Por lo tanto, repito, hay como una diversidad de productos que yo creo que pasa con todo, lo mismo que seguramente, pues ya que hablamos de entretenimiento, ¿no? Que más que menos a fecha de hoy tienes Netflix, tienes HBO, tienes Amazon Prime, tienes Disney Plus con, tú no porque estés felizmente en pareja, con una contraseña robada de tu ex porque no la ha cambiado y entras un día y dices, mira, mira, tengo aquí Disney Plus gratis y luego le llegan los 6 euros de la segunda cuenta de Netflix, le llegan a ella. Esto, lo mismo que hay una diversidad exagerada, hay mucha oferta de todo, en gimnasios pasa esto. Ahora, considero y generalizamos, si tú tienes un problema de salud, es que no te preocupes, es que el gimnasio low cost está ahí y igual no está para, no es para ti, no pasa nada, es que el gimnasio low cost está para la gente que no sabe qué hacer, ahora mayo, que todavía nos quedan meses de operación bikini y empiezan ahí y luego generan otras necesidades, seguramente, y luego se plantean en serio. Pero yo creo, derivando después de estos 10 minutos que por la de alguna vuelta volviendo, es que en el fondo suena igual que el cardio-optimismo está mucho mejor, un chaval que entrena, yo los conocimientos que tiene mi sobrino de biomecánica, de peso muerto, de programación, de entrenamiento, yo no los tenía cuando ya era instructor. Totalmente, totalmente, de ahí la importancia de que, ahora nosotros hablamos en este caso de tu sobrino, de los conocimientos que tiene de biomecánica, de programación, pero es que esto va a pegar otra, va a evolucionar muchísimo y dentro de 20 años será tu sobrino el que vea, ostras, cómo se está haciendo eso. Claro, 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 claro. Es importante de que la gente se forme, de que está actualizada. Claro, pero es que al final yo creo que con eso tenemos como la responsabilidad, por ejemplo, digo una cosa muy exagerada de Quentin Leonardo. Nos quejamos de un abuso de redes sociales, también porque hay que entender que todo esto está muy preparado para enganchar porque el beneficio de TikTok, Instagram tal, es que tú pasas mil horas porque si no nos facturas, es que vamos a ver, tampoco somos hermanitas de la calidad. Pero te vuelvo a decir lo mismo, bien utilizado, esto es la hostia. Esto, nosotros que somos entrenadores o un paciente, repito, de cualquier patología, esto es la hostia. Sin esto no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo ahora, ya de salida. Has dicho esto para la gente que nos esté escuchando iVox y Spotify, estamos con un teléfono móvil en la mano. Pero igual, lo estarán escuchando desde un móvil también. Totalmente. O si no, no creo que poner Spotify. Hombre, yo me gustaría tener un móvil que pueda poner la flamenca y el toro encima. Le voy a poner así con un apoyo para poderlo hacer a la antigua. Pero sin un móvil, esto no estaría funcionando. Tenemos clientes, vamos a decirlo en plural, que pueden medir la actividad física, pueden monitorizar incluso temas a nivel patológico. Gente, aunque pille un poco de estos, con A diabetes tipo 2 o de A diabetes tipo 1, igualmente, tú llevas su partecito aquí con su chip y su aplicación, en este caso ya incluso en el móvil, que pinta. Sí, sí. Puedes controlar una carga de entrenamiento con una aplicación. A fecha de hoy, cualquier cosa que se te ocurra hacer, tú estás teniendo aquí una calculadora, una tele, un teléfono, porque no sé si os acordáis que los móviles sirven para llamar también, ¿no? Lo que pasa es que ahora por vídeo pues lo hacemos más cómodo. Puedes hasta llamar con un teléfono. No, es que, a ver, podemos resumir. Es que viene utilizado un móvil en la leche. Totalmente. Yo puedo hacer todo el contenido de redes, puedo utilizarlo, puedo escuchar un partido de fútbol, me da igual. Puedo mirar qué está haciendo tal, qué está haciendo cual. En vez de irme a un teléfono fijo a llamar a mi madre qué tal está, yo le mando un mensaje, mi madre, si quiere me responde y si no me deja en vista. Se está viendo la novela turca, que ahora es lo que se lleva, ¿vale? Pues me dejará en visto, pero ya está. Yo he visto los dos checks, yo ya sé que está bien. ¿Vale? Entonces, bien utilizado la leche, los avances bien utilizados es la leche, que tienen unos, pues son cambios de época, que tienen unos daños colaterales, que hay unos gimnasios que son más dudosos, por supuesto, porque es otra vida de negocio, porque esta gente está haciendo otra cosa, pero lo que se ha avanzado en el entrenamiento es muy fácil, basta que veamos todas las referencias que hay de entrenamiento y salud de que año son, no son de 1960, el derecho romano tiene 2.000 años. Vamos bastante más actualizados, lógicamente, porque el derecho romano ya está más que cerrado, pero no sé si me explico con esto. Hay una evolución que viene enfocada, lo he dicho, desde un chico de 20 años que quiere hacer su preer banca y su peso muerto, a según qué tipo de terapias, de cosas que antes era como Google, ¿no? A ver si tenemos suerte. Y, Sandy, tú ves en las nuevas generaciones de entrenadores, estos que vienen cargados de energía, cargados de conocimientos también, no diré de facilidades, sino de bueno, de una información muchísimo más actualizada con más conocimientos en definitiva. Sí, sí, sí. ¿Tú ves que tengan inquietud por el ejercicio y la salud? Es decir, porque todos sabemos que con 16, 17, 18 años hasta los 30, cuando empezamos a bajar. Yo empecé a bajar en el parto, ¿eh? No. O sea, yo lo mío fue salir para abajo. Claro, pero al fin y al cabo yo creo que hasta los 30 la mayor obsesión de la gente joven es masa muscular, masa muscular, masa muscular, pero ¿crees que está creciendo la... si hay interés entre el ejercicio, el entrenamiento de fuerza específicamente y los beneficios que tiene para la salud en esta gente? Pero esto eh... nivel de chapa alto, medio, bajo, ¿cómo lo quieres? Nos dejamos en un nivel intermedio. Vale, vale, ni para ti ni para mí. No, me explico. Esto al final, repito, conocimientos transversales no puedo profundizar porque no soy la persona. Pero la mente va cambiando. Es que esto parece una tontería pero en la comedia pasa lo mismo. Sí, sí. Por ejemplo, entonces estos rollos de límites del humor, o sea, la comedia ha retrocedido porque la sociedad ha avanzado. Porque yo ahora no voy a hacer chistes racistas porque hay conciencia por el racismo. Yo no voy a hacer chistes homófobos porque hay conciencia sobre la homosexualidad o la transexualidad. Cosa que no había. Gags, escenas de transexuales y la imagen de Carmen de Mairena, esto no hace tantos años. Pero claro, es más difícil hacer humor porque hay más charcos pero hay una conciencia social que aunque no nos lo creamos en mayor. Otra cosa es que luego en Twitter haya cuatro talados pegando voces o insultando a lo que pillan. Pero son cuatro. Son cuatro. Yo voy por la calle y yo no veo a la gente insultando ni a alguno pero bueno, en proporción pocos. ¿Qué pasa? Yo es que esto incluso en tema de psicología que al final es lo que también estudia digamos mecanismos de generar risa. Un chico de 16-18 años por estadística serán muertos menos familiares, ha tenido menos problemas de enfermedades graves de familia de seres cercanos por lo tanto la conciencia de ese problema va a ser muy baja. ¿Por qué? En el humor los chistes de instituto es como me dié y era tu madre y estábamos en un funeral. Esto es como un chiste lo que algunos llaman humor negro que no es eso, son chistes de instituto. Lo digo lo más bestia. ¿Por qué? Porque un chaval cuando tiene 14-15 años no tiene conciencia de eso. También hay que entenderlo. Esto lo podemos desapolar a cualquier cosa. ¿Qué pasa? Es muy difícil que un chaval digo 20 como puede ser 18 como puede ser 22 tenga conciencia por un entrenamiento vamos a decir oncológico a no ser que por ejemplo esté muy vinculado a su abuelo a su abuela y haya pasado un proceso sus padres incluso. Entonces es que es muy difícil es que es muy difícil porque yo a los 20 años no tenía ni para joder la idea de lo que era. Claro tiene sentido. Es que no lo sabía es que me voy a decir lo mismo es que igual yo tengo que pensar en Santiago Bolivana en 1998 que no sabía ni qué hacer después de acabar el segundo bachillerato. Entonces al final es que los chavales no tienen conciencia pero es que si tú lees libros de la antigua Grecia de filósofos escribiendo es que el mundo se va a la mierda porque los chavales no tienen conciencia es que precisamente por eso. Yo decía el otro día una tontería que es que la función de los jóvenes es tirar por tierra todo lo de la generación anterior en cuanto a música en cuanto a humor en cuanto a cultura y hacer posible empeorarlo. Porque luego cómo mejora con los años. Si yo en el instituto vuelvo a hacer aquí era heavy los heavies en el instituto éramos cuatro apestados de la vida y ahora la gente va a conciertos de Iron Maiden y DC que parece que van a ver música clásica. No se están fijados la gente que va a ver conciertos de rock en la actualidad respecto al trap respecto a reggaetón va como con cierta superioridad moral. Yo en mi clase escuchaba Morgan San Ross y tres tíos tres Julián Javi Julián Merida Javier Ferra y yo con nombre y apellidos y luego en el concierto de Sompardo eran 12.000 que digo los otros 11.997 donde estaban antes. Pues al final pasa un poco eso haya chapa filosófica he dicho antes de empezar se lo he dicho a Ángel no bebo después de esta conversación de borracho no bebo y Santi siguiendo un poquito con las nuevas generaciones de entrenadores todos estos procesos que al fin y al cabo la mente va cambiando como muy bien has dicho yo creo que al final hay un mensaje que es importantísimo tanto para la gente que tiene 20 25 30 o 85 años que nosotros Víctor el otro chico que entra con nosotros en oncología tiene una paciente de 85 años que está haciendo un trabajazo es igual de importante para todas las generaciones ¿cómo le transmitirías a una persona ya no te diré a un chavalín sino a cualquier edad que nunca ha entrenado fuerza ¿cómo le transmitirías la importancia de hacerlo? Hombre hay dos vías uno es los vídeos estos de TikTok del guiri de ver al puto gimnasio ¿vale? uno es yo creo que es una vía muy buena que siempre es la intimidación ¿vale? por supuesto ¿vale? es decir no puedes decir la letra con sangre entra pero el acojone sí ¿vale? no hace falta sangre y luego otra vez lo mismo no quiero hacer moralismo de nada pero se tienen que dar cuenta y hasta que no te das cuenta pues si están empezando tengo una señora que ha empezado con 67 años y cuando lleva un mes viniendo y haciendo hace dos días 6-7 ejercicios lo que da tiempo a 2-3 series porque ya lo de las 3 series o 4 series no tiene mucho sentido a ese nivel y cuando ha llevado un mes haciendo dos entrenos en la parte de máquina le hago los entrenamientos de media hora es que más corto ya es entrar a saludar es pasar la tarjeta e irse a la ducha pero una vez que ha visto esto ha tomado conciencia como seguramente nosotros no tomamos conciencia con muchas otras cosas no tengo ni idea ni idea entendemos algo de entrenamiento porque si en 20 años a 40 horas semanales no entendemos algo nos lo tenemos que hacer mirar exactamente vale que igualmente también igual nos lo tenemos que hacer mirar decir todas las cosas pero vuelvo a decir lo mismo es que es como opción entonces volvemos a lo mismo es que la empatía no es fácil una de las cosas que ha hecho mucho daño y con estos tratamientos no quiero abrir el melón es lo de por supuesto que hay que ser positivo claro que hay que ser positivo pero lo de piensa y crea tu futuro el futuro está en tu mano que es lo que yo que si te viene un camión de frente a 70 por hora el futuro está en manos del camión no está en tu futuro vale no está en tu mano entonces claro vuelvo a decir lo mismo es difícil es difícil hay chavales hay una generación muy polarizada porque yo vuelvo a decir lo mismo yo nunca había visto tanto chaval de 14, 15, 16 años entrando fuerza en un gimnasio es verdad nunca nunca o sea yo estoy asqueado de tener niños en el gimnasio que van a hacer sentadillas y van a hacer pero esta parte más terapéutica o más asociada con la salud cuando al final entrenar fuerza no deja de ser salud o sea al final yo creo que lo tiene que ver por uno mismo la gente lo tiene que ver por uno mismo porque el chaval de 20 años o hasta los 30 veces tú queremos estética porque no nos duele nada o casi nada exacto entonces es decir es como las relaciones de pareja la primera se te acaba el mundo cuando ya se te acaba el mundo 30 veces pasa nada no pasa nada ¿vale? es para que sigas pareciendo un poco conversación de borrachos me falta hablar más lento me falta hablar más lento ahora ¿vale? claro aquí en el con el tema de la fuerza yo creo que también entra mucho el miedo ¿no? este de decir oye especialmente ojo y lo digo en este caso a las mujeres aunque cada vez mucho menos ya es decir yo creo que la gente que piensa esto es un porcentaje muy pequeño porque las chicas que entrenan con nosotros en Oncology entrenan súper duro y no se preocupan de si se les va a poner un bíceps como un coco ni porque ojalá es decir pero ha hecho mucho daño eso yo no quiero tener el brazo como un hombre sí pero es que luego hay hombres que parecen que no se pone siendo hombre hay hombres que parecen fitodido sí pero los problemas que tiene un hombre para hipertrofiar pierna es que ves mucho cliente que lo ves de pata fina y dicen es que esto es su salta pierna no es tan verdad eso eso ya no pasa tanto pero si tú eres de caña fina chaval ya le pueden meter ahí bueno ya le pueden meter sentadillas y ya le pueden meter creatina si quieres pero muy 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 complicado entonces hostia es que a ver es que a lo que vas tú tampoco voy a aportar nada que que lo sepáis es que al final repito vuelvo a decir lo mismo hay como una evolución y hay una conciencia que se tiene que pillar a todos los niveles a todos los niveles vemos gente con el caso con lo que decir del tema de las mujeres para tampoco estar variando demasiado o sea había la noción de que una mujer ya no te hablo del brazo de tobillo y gemelo fino gemelo ancho o de pata de tener una pierna musculada la pierna tenía que ser casi dos cañas tenía que haber un poquillo ahí de carne lo de vengo a tonificar esa fantástica palabra la palabra tonificar yo siempre hay dos una es la de vengo a mantener que esto me encanta que es como para qué vas si quieres estar igual quédate en casa merendando como si ahora me voy a Turquía a hacer mi parte de pelo y yo no pero las entradas en la colonia me las dejan me quitas el pelo de abajo y me lo vuelves a poner abajo vengo a mantener o sea vengo a irme igual que he llegado o la gente dice vengo a tonificar que es lo que llamo yo el complejo de albedera no vienes a tonificar a tonificar a hablar de eufemismo es un eufemismo hay gente como que quiere hipertrofiar pero a ver que no quiere ser Ron Coleman como hay te cruzas con Ron Coleman siete veces por la calle cada día Ron Coleman antes porque ahora el pobre está tocado está para entrar a vivir Ron Coleman y Santi me está haciendo muchísima gracia porque estamos estamos tratando un tema de salud de ejercicio formación con los toques de humor que te caracterizan y claro justo y creo que te lo he enviado te he enviado un estudio de Mayo Clinic de Mayo Clinic de que el humor y el ejercicio aunque no tienen nada que ver tienen mucho que ver porque ambos son necesarios para tener una buena salud ¿no? yo incluso el estudio yo me imagino que luego incluso lo podéis poner en la descripción en e-books en i-books en i-books creo que en español está muy bien pero al final hay una cosa un poco donde puedo aportar algo diferente por donde estudiar por teoría del humor la risa la carcajada es una liberación de una tensión que flipado ahora en un momento haciendo chistes cuñados hablando de terapias y ahora hablando serio de chistes cuñados es una liberación de hecho es una liberación muy parecida por ejemplo al yang son dos emociones que van por una acumulación de tensión entonces todo acumulado es una tensión y si se resuelve ahora lo pongo con dos ejemplos ¿vale? si se resuelve esta tensión de forma positiva te ríes si se resuelve de forma dramática lloras si yo voy corriendo me caigo de culo hay tensión si me levanto y no me ha hecho daño la gente se ríe y si me he partido el ligamento anterior cruzado la gente no se ríe a lo mejor que se dan un poquillo psicócrata pues esto es una acumulación de tensión y una liberación con una liberación de tensión hay unas hormonas que se liberan que están muy relacionadas a serotonina adrenalina la acumulación de cortisol de forma crónica una liberación del cortisol una especie de estrés acumulado yo esto repito como tiene gente que sabe mucho más ha estado Felipe tiene gente muy especializada al final esto yo creo que también el primero que hicisteis con Cristina podía hablar también mucho de estas cosas ¿no? con Cristina Medina fue ella estuvo hablando del cáncer con un toque serio pero con el humor que la caracteriza también sí porque al final yo creo que pasa una cosa que una cosa es hablar con humor y otra cosa es cachondearte de algo totalmente los vídeos que hacemos son de un minuto con mucha morcilla que le digo yo de chistes son analogías son chistes que a nivel de guión se escriben rápido porque hay que generar mucho material como quien hace guión en la radio o en la tele solo que empiezan un minuto pero el trasfondo de los vídeos es serio o sea si yo hablo de qué tienes que hacer en un protocolo hit lo que se habla de lo que se tiene que hacer es real otra cosa es que se explique repito con metáforas con analogías con comparaciones con un chiste relacionado se tiene que explicar entonces yo creo que ahí nunca perder también esto pero volvemos al tema claro ahora lo mismo por eso explico el tema de la risa y con el estudio que tenéis de mayo que además es lo tengo por ahí a mano lo tengo en otra ventana lo que pasa es que ahora como está abierto el zoom lo tengo en el google chrome detrás de esto pero hay una liberación de tensión que esas liberaciones de tensiones tienen unas liberaciones hormonales per se vale que yo creo que esto cuando la gente que hace puenting y se tira precisamente por liberación de adrenalina ¿qué pasa? que hay esto hay unos factores también de estímulos como puede ser la sorpresa y a mí me gusta mucho una explicación del primer chiste en la vida que tú el primer chiste que tienes en la vida ¿sabes cuál es? ¿te han hecho el cucutras alguna vez? el cucutras sí, sí de niño cucutras no lo que comenta el recio en la serie donde está Cristina cucutras de cucutras ¿vale? que igual repito se lo oye en el audio pero lo de taparse el cucutras cuando tú eres bebé cuando tú eres bebé tu padre o tu madre o tu abuelo o tu tutor legal como decíamos en el colegio cuando firmaban las notas te decía cucu y se escondía y tú acumulabas tensión porque ¿dónde está mamá? y cuando te haces truss el niño se ríe hay una acumulación de tensión y una sorpresa por lo tanto el primer chiste que tú tienes en tu vida es el cucutras el cucutras totalmente esto es en tres cuartos de hora que nos hemos pegado conclusión el primer chiste es el cucutras y Santi esto ya no está en el idioma que te he dicho pero ¿tú crees que la gente sonríe se ríe suficiente? hombre es que a veces basta con el carácter yo lo que decimos es que el mallorquín ríe por dentro entonces la gente ríe lo suficiente no ríe lo suficiente yo creo ya que estamos haciendo una charla que al final creo que es como un poco esto filosofía brother in love tampoco como un nivel muy bajito la gente sí que ríe porque mira te pongo un ejemplo yo soy una productora de comedia que organiza un festival en Mallorca que es el FENJARA que es de los más importantes de los dos o tres de España y top fácil diez de Europa sin exagerar se están vendiendo los últimos años entre 15 y 20 mil entradas en Mallorca tú tienes el Mallorca Live que es de música tienes el Mallorca de fútbol y tienes el FENJARA como venta de entrada un festival donde vamos gente por lo tanto la gente ganada de reírse tiene hoy han sacado las entradas de Juan Dávila Juan Dávila es un cómico que hace dos años con perdón estaba en la mierda pero empezó a grabar y a subir a redes sociales lo que hacía y era como una semi improvisación con el público que se mete y sube a uno y demás no es exactamente monólogo no es exactamente lo que hacemos nosotros va de la mano pero es exactamente lo mismo ¿sabes cuánto ha tardado en vender 1327 entradas que son las que disponemos la productora para la que colaboro en el estudio y teatre? de una barbaridad dime una hora 60 minutos dices divídelo por 10 en 6 minutos hay 1327 personas en Palma de Mallorca que no es una ciudad pequeña que esto junta Marrachica medio millón de habitantes en Mallorca es casi un millón 1327 personas en 6 minutos que barbaridad yo creo que viene cualquier ahora precisamente en Mallorca Live desde gente Alejandro Sanz de nuestra generación a a Quevedo a Bizarrap a Nati Peluso todos estos y dudo mucho que esta gente en 6 minutos no haya intercindado totalmente seguramente estamos hablando de que la productora que ya te digo yo colaboro para nada es mía ni mucho menos pero yo estoy con ellos aquí en el cine que no tengo al lado de la oficina de hecho venía a esta zona por eso es una productora que yo hablaba con Julio lo más parecido a mi manager en comedia para entendernos vale si se puede decir que tengo manager sería él estamos hablando que si quieren si tienen capacidad de disponibilidad estamos hablando que un cómico puede estar vendiendo fácil en Palma de Mallorca este octubre si no lo digo mal del orden si hay capacidad y hay infraestructura de 6 a 7 mil entradas estamos hablando entonces la gente sí que se ríe suficiente estamos hablando Mallorca Life Festival con un cartel bueno Black Eyed Peas Quevedo La Leche tres días Real Club Deportivo Mallorca una empresa multinacional afiliada a un equipo de la NBA que es Phoenix Suns con unos propietarios que han invertido 60-70 millones de euros a fecha de hoy tercer puesto un señor un señor que hace tres años estaba en la chocita del loro pequeña que hay 70 butacas y de esas 70 vendía 20 entradas haciendo comedia y subiéndola mira si enlazamos ¿ha visto cómo cerramos? por aquí por lo tanto que la gente se quiera reír sí que creo que hay una una avalancha de contenido negativo por ciertos intereses también porque al final los partidos políticos son empresas sea de izquierda sea de derecha sí que porque puede porque mola quejarse pues hay gente que le mola quejarse sí pero realmente estamos el que tiene trabajo está tan mal el que tiene trabajo el que está en el paro el que ha tenido un problema con la empresa cuidado cuidado pero repito hay una percepción de negatividad que yo creo que es difícil pero yo realmente es que yo tú viniste en agosto puede ser sí fue a verte vale en diciembre era una época más complicada vinieron un par de compañeros al vuestro había 40 personas además porque era la época de cerrar la empresa pero un cómico local que no es 100% profesional en un mes metimos 300 entradas en una sala de un cine que en un cine las 300 personas no van en todo el día porque lo sé porque lo hablo con el personal del cine porque estamos trabajando juntos un cómico que no es profesional no soy profesional no voy a decir esto es la hostia vale no es profesional 100% cobra y tiene su remuneración y tiene su IAE vale con los toreros además artistas y toreros pero y ha habido 300 personas que con perdón lo digo por mí que a un tonto que lo tienen a tres calles de su casa en mes de agosto han ido a un cine se han metido dentro de eso yo estuve en ese cine ese mes de agosto si 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 es una sala de 90 y pico personas hicimos cada sábado era la fecha no sé en cuál estuviste se llenaron dos y en otras dos sobraron 15 20 entradas no sobraron entonces podríamos decir de que bueno los médicos incluso por todos los beneficios que tiene tanto el ejercicio como el humor lo podrían hasta recetar casi casi claro bueno hubo una frase aquí de Javier Aguirre que le dijo además iba por un jugador que yo coincidí en un podcast luego hay un podcast que se llama Yo Nunca vale que además está cogiendo bastante fuerza y también interactúa mucho con el público y en el festival del año pasado estuvo el invitado yo incluso voy a mirar a ver si os puedo pasar pues eso algún enlace vale o si no Raúl Massana es un tío que ha sido presentador de The Hall vale por ejemplo entonces trajeron a Dani Rodríguez en una rueda de prensa Javier Aguirre dijo es que el equipo lo típico porque los equipos tienen puntos de forma no es tanto del año al 100% y más un equipo que no es para ganar un campeonato como es en Mallorca y esos baches de forma decían no notamos jugadores como tristes y dijo Javier Aguirre si yo les he dicho que se vayan a ver un montón y era y era Dani Rodríguez Dani Rodríguez lo lo tuvo Raúl de invitado yo estaba de invitado porque normalmente cuando van a los sitios pues hay algún cómico de que está ahí estando un rato con ellos con algunas cosas y tal y estaba Dani Rodríguez un poco que era como el vi incluso un futbolista por cierto dicho sea de paso con la fama que tiene tú ves el podcast incluso subió la mujer y todo yo digo que lo ves te pasas una hora de la leche de la leche y estamos incluso estamos hablando de futbolistas por lo tanto lo he dicho hay inquietud por pasarlo bien por reírse yo creo que sí yo creo que sí la gente está entrando en Netflix aparte de ver series para ver stand-up comedy que sería la terminología más turista de cómicos anglosajones que hace cinco años no conocíamos de nada nos conocíamos los cuatro fringes Amazon Prime HBO programas de comedia por televisión las audiencias las audiencias que daba el club de la comida cuando lo daban los domingos con la gente que quiere reír al final puede entrar como lo que decías tú también para ir cerrando temas como un tema terapéutico es que hace falta que te diga un médico que te lo tienes que pasar bien es que es que en serio sería es lo mismo prácticamente tampoco hace falta que un médico te diga que tú tienes que entrenar porque el ejercicio es bueno claro 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 me explico es que pero totalmente 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 porque repito es que también hay una liberación hay una tranquilidad porque si yo cuento lo que hacemos en el monólogo que es contar cosas reales obviamente lo perfilas para que tenga una duración para que tenga un cierre no está ionizado pero el contenido son de cosas que te van pasando que vas viendo que te vas encontrando eso al final el que va de espectador uno de los mecanismos que funciona es precisamente porque empatiza yo una de las historias que comento es tener que hacer una reanimación cuando llevaba dos meses de monitor de clases que no tenía ni paso de la idea al final es una situación de aprieto que se resuelve bien que está un poco ionizada pues para darle una respuesta que al final sea más cómica pero al final hay gente que se ha visto en esa situación y hay una liberación en este caso que llámalo de estrés por poner una palabra así que que conozcamos todos o de tensión se llama tensión benigna por estrés yo creo que todo el mundo bueno los que te seguimos de cerca en redes sociales que te conocemos personalmente hay una de las cosas que está gustando mucho de tus de tus redes de mis cosas de los temas que vas publicando que son el fitness en un minuto vale venga de John Colesim te vamos a retar es decir podemos hacer un ejercicio y cáncer en un minuto hacerlo en un minuto espérate me tengo que poner como el 25 espérame tiene que salir el relógico por aquí espérate que no vea esta persona que no se vea estamos diciendo en un minuto en un minuto la importancia del ejercicio el cáncer en un minuto siempre desde el punto de vista del humor que te caracteriza siempre desde el punto de vista de respeto que siempre tienes vale pues mira me voy a ir poniendo un cronómetro de estos online vale tienes que ir un minuto clavado ¿no? vale pues Santi si te parece bien vamos con el fitness en un minuto vale es 3 2 1 arrancamos adelante arrancamos si tú tienes un problema si estás en un tratamiento en quimioterapia lo que quieras tienes que mover porque porque tampoco primero lo que tienes que hacer es amargarte en casa para amargar pues ya tienes a tu jefe tienes a todo lo que quieras te da la gente que dice oye pues yo me quedo en casa por el rato por la mañana pues oye mándalos por ahí porque tú tienes que seguir adelante tienes que estar moviéndote ahí tienes que trabajar la autoestima porque tienes una tensión porque tienes una cosa ahí chunga que luego te viene tu cuñado diciendo hostia es que yo tengo muchos problemas pues lo mandas a tomar por culo pero tú lo que tienes que hacer es moverte tienes que caminar siempre siempre tienes que hablar con la gente que te está haciendo el tratamiento y según como te encuentres vale porque pues porque igual puedes estar en tratamiento pero también puedes tener resaca oye que aquí no hay que juzgar a la gente que todos hacemos lo que queremos y lo que podemos por lo tanto haces unos pasitos ahí 5 veces por semana muévete entena fuerza coge una mancuerna tírasela al que te diga que no tienes que entrenar porque te están entiendo porque no se entera vale y lo que tienes que tener es fuerza intentando días alternos sesiones con un nivel de intensidad relativamente bajo pero que haya algo de carga que se tiene que notar por eso generas estímulos tienes muchas más oportunidades y muchas más opciones de superar un tratamiento y de vivir muchos muchos años más para que no tenga que estar yo corriendo aquí para explicarte esto en un minuto hombre fabuloso Sandy yo creo que ha sido un mensaje extra una ventilla que ha sido una manera de cerrar la entrevista diferente y que me encanta que haya sido así diferente no quiere decir mejor pero diferente ¿vale? diferente y y que a todos toda la gente que lo haya escuchado seguramente se le haya escapado una sonrisa y eso vale oro y Sandy ¿dónde te pueden encontrar la gente que te quiera seguir en redes sociales? si tienes alguna actuación en breve redes sociales yo creo que aceptar Instagram es lo más fácil que es Santi Lievana Rado que es comedia de general Santi Lievana Training que es como más específico porque realmente está relacionado con formación de entrenamiento actuaciones Palma de Mallorca Cine Rivoli Rivoli Comedy es el sello en la marca que pertenece a CEU que es la misma empresa Ferjaja para el que se ubique que Rivoli Comedy es la misma empresa el Cine Rivoli algunos bares Café Tres Bandas Galactic de Palma que es donde probamos las cosas nuevas el que esté en Madrid en el Golfo Comedy Club zona de Huertas centro de Madrid barrio de las Letras lo diré bien eso está entre Plaza Mayor y Atocha ¿vale? se les ubica más un poco por turismo por transporte muy cerquita de la estación de Atocha y en Valencia con menos menos regular pero con la productora Riunes es una productora que sobre todo hace comedia en valenciano en catalán pero en este caso en la sala se llama lo diré bien Artea Spay Spay Artea lo voy a decir al revés pero es Artea Spay en Valencia capital ahí es menos porque lógicamente menos pero bueno Palma de Mallorca esto Rivoli Comedy especialmente y el que esté en Madrid estamos mirando a ver este año si hay una sala en Barcelona que se pueda adecuar porque tampoco tiene que ser lo más grande en el Golfo Comedy Club que aparte en Rivoli Comedy hay comedia de jueves a sábado o incluso domingo cada semana que pueden ir a ver otros compañeros a Jaime Gili a Juan David en el Troy aunque no sea el mismo espacio y en Madrid el Golfo Comedy Club programan más de 20 espectáculos para que luego digas si la gente va a ir o no va a ir un bar con licencia de espectáculo está programando de lunes a domingo se turnan no hay día cerrado entre 21 y 23 espectáculos de monólogos semanales y no es un teatro de Gran Vía porque me gustan los teatros de Gran Vía las otras salas un local de comedia con una capacidad de 50 personas programan más de 20 espectáculos de stand-up semanales el Golfo Comedy Club que va a llamar esto Huertas al lado dirección centro magnífico Santi y yo si me permite yo animo a la gente que vaya a visitarte que te vayan a ver que las risas se les van a llevar seguro Santi Líbana muchísimas gracias por por tu tiempo por por esta charla tan amena y a toda la gente que nos ha escuchado muchísimas gracias una vez más por confiar por escuchar el podcast de Oncologyne y como siempre estar muy atentos estar muy atentas porque en los próximos episodios vienen cargados de mucho conocimiento así que nos vemos en breve y no te pierdas los siguientes capítulos hasta pronto muchas gracias por haber escuchado el podcast de Oncologyne te esperamos en el próximo episodio ¡Gracias!